Fue la primera vez que jugué con Pablo y de verdad me sentí muy cómodo. También el segundo tiempo jugando de manera diferente y me sentí cómodo. Creo que fue el partido mejor, donde me sentí más cómodo. Yo tengo su objetivo en ese momento, clasificarnos al Mundial. Es la cosa más importante para mí. Tenemos muchos jugadores muy buenos y además tienen que incorporarse ahí en el campo. Y también somos un gran grupo. Yo creo que hoy, de verdad, ayer hemos hecho un gran partido. Me gustó mucho. Y el peruviano se va de vacaciones, pero tiene un tema pendiente.